Pues para mí el Día de Muertos es la celebración más fuerte de México, completamente mágico. Es una historia y una tradición que es una carga cultural enorme en nuestro país y es por eso que la tomo como temática muchísimas veces para plasmarla en mis piezas y creo que si vienen a México pueden darse cuenta de lo que realmente es. Fuera del país se percibe de una forma distinta. Todo el mes de octubre se llena de zempasuchis, las calles se vuelven naranjas, la gente pone sus altares, está lleno de color, hay desfiles de alebrijes, hay pinturas de los mexicranios, es toda una fiesta, es una belleza México en esta temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!